de la semana de vacunación área de salud se encuentra en la semana de vacunación contra la influenza hace la invitación para que participen y cuenta cómo han estado trabajando en dicha jornada la licenciada en enfermería Yanira Palma a continuación los detalles iniciamos el día lunes hace la jornada eh tenemos disponibilidad de vacuna de cuatro mil doscientos dosis entonces hasta que se nos termine dejamos de vacunar ¿Por qué en este tiempo? Por la época lluviosa hay muchas enfermedades respiratorias entonces esa es una de las razones por las que estamos vacunando con la vacuna de la influenza estacional ¿Qué edades se pueden vacunar y a qué población va dedicado esto? Va dirigido a la población de nueve años en adelante ¿Ya se hizo una jornada también de vacunación con respecto a las personas que trabajan en área de salud que son más propensos a contaminaciones de estos virus? Así es se vacunó al área de salud con otra clase de vacuna la del sarampión ahorita nuevamente también se tienen que vacunar con la vacuna de la influenza estacional ¿Esto contempla todo personal de salud y ese para médicos también como bomberos voluntarios? Así es todo el que tiene contacto con pacientes directamente ¿Cuándo estarán haciendo este tipo de jornadas? Ahorita la vacuna de la influenza es para toda esta clase de personal para que vengan acudan aquí al centro de salud en la vacuna sólo se está administrando acá en el área de Jalapa ¿Sólo en el municipio de Jalapanama? Ajá sí En los municipios pues ya se vacunó fueron sólo grupos prioritarios que son a los niños de seis meses a 35 meses mujeres embarazadas y personal que tiene contacto directo con pacientes tal vez aprovechar el espacio para invitar a la gente y indicarles qué horario están atendiendo Así es invitamos a toda la población jalapaneca que vengan a vacunarse aquí al centro de salud con la vacuna de la influenza estacional se atiende de 8 a 4 de la tarde Para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net